Alan Pulido le sacó la vuelta al quirófano. El delantero regresó la tarde de este lunes a Guadalajara y de inmediato se reunió con Rafael Ortega para evaluarlo y decidir sobre si debería o no ser operado de la fractura en el húmero derecho. Se tomó la decisión de que el futbolista no se ha intervenido quirúrgicamente con base en la opinión y valoración de especialistas realizada en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. Se acordó entre el jugador, cuerpo técnico y el área médica del club que por la localización de la fractura y el tipo del trazo de la misma, el tratamiento sería conservador. El tratamiento conservador como el quirúrgico tiene las mismas posibilidades de éxito, que son de un 90%. Alan tendrá inmovilizado el brazo aproximadamente seis semanas y a la séptima comenzará a tener movimiento. Se estima un periodo total de 18 semanas para su integración a la actividad normal en cancha. A su regreso a Guadalajara, Pulido lamentó perderse no solo la Copa de Oro, sino el hecho de que estará prácticamente fuera todo el torneo Apertura 2017. La expectativa, según los tiempos, es que el delandero regrese para la jornada 16, a principios del mes de noviembre, de cara al clásico tapatío ante los rojinegros del Atlas.